Cerca de 100 personas con discapacidad se reinsertarán al mundo laboral gracias al apoyo de la Municipalidad de Trujillo, en trabajo conjunto con la UMAPED. Ellos realizarán empadronamiento y trabajos de limpieza a través del programa Trabaja Perú. Si bien es cierto, ya tenemos que hacer grupo y lamentablemente por el tema de la ley, por el tema jurídico, es imposible sacar un concurso casi estable, de repente por 3 o 4 meses, porque como quiera es un concurso público. Y al ser público, nuestras personas con discapacidad no tendrían opción. Entonces, lo único que el señor alcalde está haciendo en esta mañana es de ya darles un trabajo temporal, que si bien es cierto, es solamente por un mes. La iniciativa propone crear un modelo de gestión para promover el derecho al trabajo para las personas con discapacidad a través de los gobiernos locales. Pone especial énfasis en la situación de vulnerabilidad de los hombres y mujeres con discapacidad, quienes enfrentan mayores tasas de desempleo, así como barreras para el respeto de su derecho al trabajo y el reconocimiento de su capacidad laboral y productiva. Toda la convocatoria es netamente para encuestas, sí, nada más. Las personas, tenemos a un PSI, tenemos cuatro casos de PSI, que ellos ya vienen trabajando así muy esporádicamente y de alguna u otra manera hemos visto su capacidad de ellos, van a trabajar conmigo en la oficina, por ejemplo, ¿no? También tenemos a una amiga que también tiene discapacidad auditiva, también lo vamos a traer con nosotros en la oficina. Es por eso que nos urge del emparonamiento y ellos nos van a ayudar. Asimismo, 35 personas también le hemos podido ubicar en el programa Trabaja Perú. Es un programa que da trabajo a las personas que necesitan para realizar trabajos como mantenimiento de los colegios, ¿no? En la actualidad, la oficina municipal de atención a las personas con discapacidad tiene registrado a un total de 1.750 personas en Trujillo Distrito.